Ahora les voy a enseñar cómo hacer un video sin que salgan ustedes, que es lo que están viendo ahorita. Puede ser que salga su fondo de pantalla. Si no quieren que salga su fondo de pantalla, pueden escoger una imagen. Se van a Chrome y entonces aquí en Chrome le ponemos, bueno, yo puse bosque, imágenes. Ya que estamos en imágenes, podemos pedir que sea en herramientas, que sea una imagen grande, para que cuando la hagamos grande quede lo más grande que se pueda, ¿de acuerdo? Y entonces yo selecciono esta y la arrastro a mi escritorio. Y aquí ya tengo mi imagen grande, ¿sale? Una vez que tenga mi imagen grande, lo que voy a hacer es en la lupa, aquí, le voy a poner Quick Timer, ¿sí? Le voy a dar doble clic, me voy a ir a Archivo y aquí no les da la opción porque yo estoy grabando, pero le van a dar aquí Nueva Grabación de Pantalla y les va a salir un recuadro con un puntito rojo. Le van a dar al puntito rojo y se van a esperar a que este botón de aquí esté en negro, ahí les está grabando, y entonces le vamos a dar doble clic a la imagen, la hacemos grande. Fíjense, esta supuestamente era grande y se ve chiquitita, pero pueden buscar una grande que les cubra toda la pantalla y entonces ustedes empezar a hablar. Hola, este salón de Juni Kinder A, este los saluda Miss Yana, los extraño muchísimo, dan todos sus mensajes, su morning message. ¡Suscríbete al canal!